He pedido al presidente acelerar todo lo posible las obras del tren de altas prestaciones para que Navarra por fin esté conectada en alta velocidad con el resto de España. La dejación de gobiernos anteriores nos ha causado un prejuicio como comunidad autónoma que nos ha dejado en una clara desventaja en materia de comunicaciones y han sido estos gobiernos, tanto el de España como el de Navarra, los que hemos ido impulsando esta labor en donde se han hecho muchísimos más avances que en los 20 años anteriores. También le he pedido que siga apoyando una infraestructura clave para la vertebración de nuestra comunidad que es una infraestructura hídrica para garantizar agua de calidad al conjunto de la ciudadanía navarra como es el canal de Navarra que esperemos que llegue por fin a la ribera gracias al impulso que estamos dando los dos gobiernos. Y en esa línea también en materia de infraestructuras el impulso de la A15 que es la autovía de Navarra, también abandonada legislaturas anteriores es verdad que ya hay varias licitaciones en lo que tiene que ver con el tramo de Castilla y León para unirlo con Navarra, pero como digo, creo que esta es una de las infraestructuras prioritarias en materia de comunicación, que el autogobierno no se construye contra nadie sino que entendemos que desde el conocimiento más cercano de nuestra realidad podremos desempeñar también mejores labores al servicio del conjunto de la ciudadanía. Yo quiero poner en valor el diálogo constructivo creo que es beneficioso para el conjunto de la ciudadanía que hay estos espacios de diálogo, de encuentro y de poner encima de la mesa cuáles son las preocupaciones y las prioridades de mi comunidad así vamos a seguir trabajando como gobierno de Navarra desde la lealtad institucional pero siempre poniendo encima de la mesa cuáles son nuestras principales prioridades y creo que es beneficioso para el conjunto de la ciudadanía que todos los gobiernos y todas las administraciones colaboremos.